Can Yaman se enamoró de la locutora italiana Diletta Leotta. El famoso actor Can Yaman, que recientemente ganó una gran base de fans en Italia, encontró el amor en Roma. Yaman se enamoró de la locutora deportiva italiana Diletta Leotta. Los medios italianos publicaron imágenes de Yaman y Leotta resultó que Can Yaman, que estaba en Italia para un proyecto comercial dirigido por Fersa Nospete, tenía una historia de amor con la famosa locutora deportiva Diletta Leotta. La actriz, que lleva alrededor de una semana en Roma, pasa el tiempo que le queda con Leotta. Las denuncias de que los dos se alojaban en el mismo hotel también se reflejaron en la prensa italiana. La revista italiana publicó fotografías de Chi, Yaman y Leotta mientras tenían momentos románticos solos en un lugar. Después de las imágenes, aún no hubo declaración de las partes. Gracias por ver.